Vamos a hacer un platillo que trae camarón cocido, pulpo y callo de hacha. Mira, el callo de hacha está grande, ¿no? De buen tamaño, primo. Quinta el pupino. La camita, primo, de pupino. Debe meter más, menos alciado. ¿Y esa es la casa? No, son Pekín, Soya. No digas, no digas, porque... Lanzas aquí en la casa, hombre. Tenemos brujerías, pero eso no está listo. Hola, compa, de camarón. Sí, compa, baby. ¿Ese qué es? ¿Pulpito? Pues, sí, no. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en Conjatapec, callos y mariscos. Ubicados por Boulevardo y Salido, esquina con calle Jalisco, en frente de la unidad deportiva. La maldita. Ahora siempre vamos a probarlo. ¿Qué haciéndolo? Ya, taca, te caes el ojo, compa, baby. Ay, el callito, compa, baby. Andamos bien gourmet del día de hoy, compa, baby. Un, 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 un...